Baila, baila, baila En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno Veneno para olvidarte y matar este gran dolor Veneno para dejarte, veneno para matarme Mueve la cadera, sacale la miel Como digo, sacale la miel Mueve, muévete, muévete En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno Veneno para olvidarte y matar este gran dolor Veneno para dejarte, veneno para matarme Como duele el corazón, como duele tu traición El veneno acabará con mi vida y mi dolor Como duele el corazón, como duele tu traición El veneno acabará con mi vida y con tu amor Como duele el corazón, como duele tu traición El veneno acabará con mi vida y con tu amor Como duele el corazón, como duele tu traición El veneno acabará con mi vida y mi dolor El veneno acabará con mi vida y con tu amor La sexual Veneno El veneno acabará con mi vida y con tu amor